La casa de los famosos México, Emilio Osorio confiesa que los hombres le dieron curiosidad al interpretar un personaje gay. Durante un juego de verdad o reto dentro de la casa de los famosos, Emilio Osorio se sinceró y reconoció que llegó a sentir ciertas dudas con su orientación sexual. En las grabaciones de Mi marido tiene familia, novela donde interpreto a un personaje gay. En la dinámica, el famoso actor reconoció que comenzó el proyecto sintiendo una curiosidad por los hombres y no descartaba la posibilidad de enamorarse de Joaquín Bondoni, su pareja en el melodrama. Pese a que nunca se cerró a sentirse atraído por su compañero, mencionó que las escenas de besos lo hicieron darse cuenta de que no le gustaban los hombres. Incluso mencionó que llegó a irse de viaje con Bondoni e intentó propiciar un acercamiento con él para ver si existía química entre ellos. Para finalizar, Osorio agradeció el no haber crecido con prejuicios acerca de su intimidad, lo que ha permitido experimentar y saber qué género le atrae realmente. Recuerda dejarnos un me gusta en nuestro video y seguirnos en todas nuestras redes sociales.